Marvin Bonilla del Gremio de Abogados asegura que no fueron consultados para la realización de la reforma a la Ley de Notarios Públicos, que sí existió una presentación previa, pero que no hubo una consulta. Sorprendido, ¿verdad?, por la forma en que ayer se aprobó en la Asamblea Nacional la reforma a la Ley de Notariado y al Código de Comercio. Nosotros ya habíamos analizado, ¿verdad?, este tipo de reformas. Lamentamos que nuevamente, ¿verdad?, la Comisión de Justicia, específicamente la Asamblea Nacional, no haya consensuado con ninguna asociación, ningún grupo de abogados, colectivo de abogados, las repercusiones que iba a tener en nuestra labor esta reforma, ¿verdad? Bueno, lastimosamente, si el Gafilat, que es la que ve o vela por toda esta situación, se va al proyecto de formación de esta ley, se va a dar cuenta de que es una ley que no fue consultada con ningún grupo de notarios, ninguna asociación, ni con nadie. Se hizo un conversatorio, pero hay que hacer una diferencia y que hay que explicárselo bien a la Ley de Notarios Públicos. Hicieron un conversatorio donde presentaron este proyecto de ley, lo presentaron, no fue que consultaron a los notarios, no fue que consultaron a los abogados, sino que esto es lo que va. Ponía no descarta que una vez publicada esta reforma en la Gaceta, analizarán una posible apelación, haciendo como abogados uso de las leyes. Fue inconsulta. Ha sido un balde de agua fría, ¿verdad? Al gremio de abogados, porque el descontento es total. Estoy sincero, el descontento es bien grande. No, como le repito, no se llamó al notario, a ninguno, a ningún grupo, a ningún colectivo, a ninguna asociación, se le llamó. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Qué opinan de esto? No hubo esto. Entonces, hay un descontento total. Nosotros, como colectivo de abogados, ya no como asociación, como los colectivos de abogados, estamos analizando si podemos recurrir, ¿verdad? No hubiera legalmente, ante la tabla constitucional de la Corte sobre esta ley, pero vamos a esperar que la publique después en la Gaceta y vamos a ver qué determinamos sobre este asunto. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.